Muchos de ustedes me pidieron que hiciera el Giga Sushi, pero esperen un poco, si este video llega a los 6.000 likes, la siguiente edición va a ser un Giga Sushi, pero el día de hoy estoy con mi amiga Luna, que nos va a contar un poquito de lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear un Oreo gigante de Oreos chiquitos y... sí, eso. Que vaya bien. Básicamente eso, vamos a pescar todo esto, lo vamos a moler, vamos a separarlo, vamos a hacer todos los pasos. Es un proceso largo. Cámara rápida, 1, 2, 3. Miren ese cerro de galletas que tenemos ahí, más ese cerro de galletas que tenemos acá, más este pico de... Crema. O sea, no, montaña de crema. Ya, vamos a tener que moler todo en la galleta. Sí, molernos todo. Pero, pero, ¿qué hacemos? ¿Molemos todo o solamente molemos el de ahí y este vemos si...? Creo, sí, molemos uno primero y después a ver si necesitamos más. Ya. Y tenemos que estirar todo el papel aluminio a lo largo. Muy bien. No tiene que ser perfecto. Ya. El dueño de esta cocina sabe que vamos a lavar todo. Sí, vamos a lavar todo. Él lo sabe. Ya, esta sería la primera tirada. Oye, este ha sido yo creo que uno de los más pasqueros de grabar. No, todavía no. No, le falta harto todavía. Es que muchos también. Sí. ¡Pah! Se rompe la botella y me corto los dedos. El sonido de que estáis rompiendo algo irreversible. Sí. Así, jamás no podré volver a ser como era. Las esperanzas de que ella te ame. Cuando ves tu puntaje de PSU. Siente. ¡Ay, no! No, 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 no. Calma, calma. Ya. Ya, eso. Ahí. Cuidado. Ay. ¡No! Luna, ahora que tenemos tecnología. Sí. Veamos. Por favor, un close-up a esto. Tapamos y... ¡Go! A ver, lo he tenido desde el momento. ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero, pero! ¡Me lo echó! ¡Me lo echó bien! Es el polvo de... ¡Oh, yo! Sí, entonces espérate, po. Echamos este ahí. Perfecto. Ya, chicos. Tenemos todas las cremas separadas, todas las galletas separadas y además molidas. Y ahora viene el siguiente paso que consiste en mezclar la mantequilla, la miel de palma y el jarabe para pancakes. Aquí, derretirlo en el microondas y después... Y después ponerlo en este polvo de galleta. Y mezclarlo. Y mezclarlo todo. ¿Te ayudo? Dale. Ahí sí. Estamos mezclando jarabe de hot cakes con miel de palma. En mantequilla. Con chocolate. Y con esta mezcla ya hecha, vamos a pasar aquí al microondas. Lo abrimos, lo colocamos... ¡Está listo! Y vamos a ver cómo quedó el... ¿Líquido? ¡Apetitoso! Esto es muy exceso, nunca había hecho. Y ahí, adivinense por qué ese tiene más... Este tenía más mantequilla y el otro más syrup. Sí. Ahí sí, vamos echando syrup nomás. Póngale, 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 póngale. Ahora tenemos nuestros moldes. Ok. Listo con el papel aluminio. Sí. Ahí al fondo. Ya. Bueno, yo voy a hacer este y Nacho puedo poner... Y tú llévate eso porque el mío tenía demasiado. Y ahí después lo que quieres hacer, exacto eso, pretarlo en todas las esquinas así del bokeh. Para que quede bien grandito. Ahora Nacho dejó las galletas en el congelador y ahora están listos. Y se va a ponerlo aquí para armarlo todo. Una galleta gigante. Exacto. Vine con las galletitas, ya tenemos las dos partes listas. Ahora tenemos que ensamblarlo. ¿Qué hacemos primero? Con estas partes afuera. Ok. Para que sea más fácil a... Y ahora esto lo tiramos para el lado. Ahí, pecho. ¡Eso! Y tenemos... ¿Y ves? No se pega tanto. Uy, no queda mal. Hay cosas que uno nunca esperó hacer en la vida y entre ellas estaba para mí tirarme en paracaídas y hacer una galleta gigante. Y ahí se las dos, así que... Sí, de hecho mi mamá nunca me preparó para esta experiencia. Me preparó para todo, menos para esto. Yo pensaba que podía salir mal. Sí, ya. ¿Y tú? Sí, de hecho, sí. Es delicioso, bueno. No es delicioso esta mierda. Mira, ya ha pegado. Mira. ¡Perfecto! Mira, mira. ¡Qué bacán! Y ahora viene el paso final. Sí. Despejemos... No puedo creer que hemos llegado. Sí, ya llegamos. Yo pensé que iba a ser un disastre antes o no sé. Tirar. Vamos. Ya es listo. Vamos, vamos. A ver, ¿cómo? ¿Lo tomamos ahí? Sí. Mira, mira. Sí. Uno, dos, tres. Ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¡Está sucediendo! No lo puedo creer. ¡Está sucediendo! Se vea como... Que venga el dueño de esta cocina. Por favor, señor, venga para acá. Impresiones de lo que acaba de pasar. ¿En algún momento perdiste la fe? Nunca tuve fe. No, mentira. No, yo sabía que iba a salir. Y mira, funciona. Pero... Mejor de lo que esperaba. Denle nomás. ¿Sabe a hoyo? Sí. Del 1 al 10. 20. 20. Perfecto, 20. ¿Vanil? Ya, chicos. Nosotros os vamos a dejar este video hasta acá. Si quieren saber un poco más de esto, tengo otros videos de porno culinario que pueden visitar aquí. O pueden ir al canal de la luna, que dentro de poco va a estar subiendo videos. Así que... Está más cuática la vea. Está más cuática que la chucha. Más que la concha de tu madre. Chau. Chau.